el cerebro es una de las partes más importantes de nosotros básicamente es lo que nos dota de razón y pensamiento pero está esa parte de nuestro cuerpo puede ser engañada acompáñame a ponerlo a prueba en este vídeo en este gif se ve a dos torres de alta tensión saltando con un cable pero cuando la torre cae y sacude el piso pasa algo raro lo notaste al parecer aunque veas este gif sin sonido tu cerebro lo va a poder escuchar si lo lograste es porque tu cerebro anticipa el ruido que se haría gracias a la experiencia sensorial esto es conocido como una variante del fenómeno priming el 70% de las personas que ven este gif logran escuchar algo así que cuéntame si eres uno de ellos te reto a que viendo esta imagen me digas hacia dónde apunta la silla el efecto que estás viendo se logra con una combinación de luces y sombras haciéndole perder a tu cerebro la capacidad de reconocer la forma total del objeto impresionante no crees ahora mira fijamente al punto del centro de la pantalla sin parpadear ni desviar la vista después de esto debiste ser capaz de ver la imagen a color aunque fuera por unos segundos esta ilusión óptica ocurre por el contraste de color en la imagen al blanco y negro muy bien ahora intenta encontrar al oso escondido en este bosque muchas veces el cerebro se hace una idea de la imagen que está buscando y si no es como la piensa se le dificulta mucho encontrarla aunque a veces la imagen ni siquiera esté tan escondida y tú lo encontraste esto fue todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado no olvides compartirlo darle like y suscribirte eso me ayudaría muchísimo hasta la próxima